Hola amigos que tal, muy buenas tardes, el día de hoy nos vamos a ir a los 15 años que me invitó uno de mis alumnos que su hermana cumplirá y el día de hoy es un nomástico número 15, bien estoy viendo Miss Grand International que es un concurso de belleza, les voy a mostrar el traje típico que lleva la representante de nuestro país, muy 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 bonito la verdad así que vámonos, no se despidan, disculpen que me vean en estas hachas pero pues tenemos que arreglarnos para la fiesta así que córrala Amigos pues estamos aquí en unos 15 años de mi alumno Marc, saluda Marc, su hermana cumplió 15 años Amigos pues ya llegamos de los 15 años ahora me toca ir a sacar a los perros, a desestresarse un rato y déjenme comentarles que la fiesta estuvo muy alegre, muy contentos, una fiesta familiar y algún que otro invitado, vecino, maestro, está la maestra de sus hermanitas de tercero y pues obviamente yo que por cierto quiero agradecer en este video quiero saludar también a cada uno de sus papás, a las niñas, a cada uno de los que estuvieron ahí en la fiesta, alguna alumna vi por ahí, algunas amigas del gimnasio una comida muy riquísima, la verdad muy riquísima, cayó muy bien al estómago, unas carnitas suculentas, bien sabrosas como siempre las saben hacer la sopa de arroz, no se diga yo soy fan de la sopa de arroz, naranja o roja como le comenten, como la conozcan o como la guisen y unos frijolitos también muy ricos y no podía faltar el chilito mineral de ahí que tal como lo vieron ahí en los videos así que vamos a seguir y vámonos a la calle con mis dovis 5 minutos más tarde hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual el aire en nuestros brazos, nada cambiará difícil olvidar de estar aquí hola amigos que tal pues ya son buenas noches obviamente buenas noches venimos aquí al boulevard vine a yo ando en bici ando en bici porque pues mis perrijos estaban ahí todos aburridillos ya ven que ellos también se aburren de estar ya sea encerrados o amarrados o simplemente pues que no salgan a desestresarse y pues quise sacarlos aquí al boulevard a desestresarse obviamente vienen corriendo atrás de mí tenía ganas de hacer bici y pues así mato dos pájaros y un tiro hago ejercicio y los saco a cantarse ahora sí, ahora sí que literal a cansarse para que se desestresen se cansen y duermen como angelitos no renunciaré ni a tus brazos ni a tus ojos ni a tu boca ni a tu risa estará y con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el Aprende a calcular máximo común divisor de una forma muy sencilla. Ahora, observa, vamos a hallar el máximo común divisor de 12 y 24. Iniciaremos primero identificando los divisores del número 12 y del número 24. Los del 12 son 1, 2, 3, el número 4, el 6 y el 12. Ahora vamos a identificar los divisores del número 24. El 24 tiene como divisores al 1, al 2, al 3, al 4, al 6, al 8, al 12 y el 24. Entonces, observa, ya hemos identificado los divisores de cada número. Pero nosotros, ¿qué queremos conseguir? El máximo en común. Así que ahora vamos a identificar los divisores en común. Tenemos el número 1, el 2, el 3, el 4, al 6 y al 12. Pero entre el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12, ¿cuál es el máximo? Es decir, ¿cuál es el número mayor entre estos divisores en común? El número 12, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que el máximo común divisor de 12 y 24 es el número 12. Pero hay otra manera en la que podemos calcular este máximo común divisor. Y es por descomposición en factores primos. Observa, vamos a ubicar el 2 y el 24 de esta manera. Y trazaremos una línea vertical. Ahora lo que vamos a hacer es ir dividiendo por factores primos. Debemos empezar por el menor de ellos que divida a estas cantidades. Iniciamos con el número 2. 12 entre 2, 6. Ubicamos el número 6. 24 entre 2, 12. Como tenemos números pares, podemos seguir dividiendo entre 2. 6 entre 2, 3. 2 entre 2, 6. ¿Qué sucede aquí? El 6 es divisible entre 2, pero el número 3 no se puede dividir entre este número. Por lo tanto, pasamos al siguiente factor primo que divida tanto el número 3 como el número 6. Este es el número 3. 3 entre 3, 1. Terminamos la descomposición del 12. Y 6 entre 3, muy bien, 2. Como ya no vamos a conseguir ningún factor primo que divida al número 1 o al número 2, hemos terminado nuestra descomposición. Pero, ¿cuál es el máximo común divisor? Muy fácil. Debemos multiplicar estos valores. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. Y aquí tenemos... El máximo común divisor. De esta manera podemos calcular máximo común divisor con dos métodos diferentes.